por la jornada 26 de la liga profesional de arabia saudita el alfa t de christian cueva empató como local 4 a 4 frente al ality hat el volante nacional fue titular jugó hasta los 89 minutos cumpliendo una decente actuación ya que no tuvo una performance como nos tenía acostumbrados en este equipo árabe con goles o asistencias estuvo un poco impreciso en los pases a sus compañeros incluso en el uno contra uno frente a sus marcadores no pudo vencerlos y el chocolate que quiso meter para enchufarse lleno al partido no estuvo cremoso en resumidas cuentas hemos visto mejores encuentros del 10 de la selección de todas maneras le alcanzó para participar en dos goles de su equipo en un partido de locos donde los visitantes estaban ganando por 3 a 1 sin embargo el equipo verde azul puede empatar el duelo con los tantos de sofián vendedca petros y el doblete de firas albiricán con este resultado el alfa t es octavo con 32 unidades y la próxima fecha recibirán al alta y el 14 de mayo esperando que cueviña pueda tener una mejor actuación porque mucho del buen juego de la selección depende de la magia de aladín no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau ¡Suscríbete al canal!